Buenas noches, buenas tardes y buenos días, porque nos redifunden. Si nos ven en el estreno, hoy es jueves 17 de febrero de 2022, aquí estamos abriendo esta ventana a la información de carácter local y regional, también para el análisis y la opinión. Tendremos tiempo hoy en la tertulia de Canal 10 Televisión. Bueno, saben que siempre comenzamos con una entrevista con personas de relevancia política y social en la isla de Tenerife y también en el archipiélago. En esta ocasión estamos muy contentos de saludar al nuevo presidente del Partido Popular en el archipiélago canario, Manuel Domínguez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación, de verdad. Bueno, presidente, felicidades. Antes que nada, ya lleva un tiempito como presidente regional de los populares, ya se ha dado vueltitas por el archipiélago, ¿no? Ya sabemos que tiene una agenda completa. Sí, bueno, tengo la impresión que me pasa como a Xavi, ¿no? El entrenador del Barcelona, le preguntaban ayer, ¿cómo está usted después de los 100 días? Dice, ¿solo llevo 100 días? Pues yo estoy igual, yo llevo menos de un mes y con lo cual digo, ¿solo llevo apenas un mes? Es cierto que la agenda ha estado sumamente intensa, he visitado las ocho islas, he tenido la oportunidad de hablar con las siete estructuras que tenemos en el archipiélago y bueno, hay algo que me está llevando en volanda y es la ilusión que veo en mis compañeros y en mis compañeras. Además, después de que pareciera que la situación política en el archipiélago pudiera parecer estable, bueno, empezamos a ver movimientos, ¿verdad? A lo mejor algo puede cambiar. Presidente, vamos a hablar primero del partido, ¿qué es lo que se encuentra a nivel regional ahora cuando llega y cuáles son sus principales líneas de actuación dentro del partido? Hablemos del modo orgánico. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que el Partido Popular en los últimos tiempos ha atravesado el desierto sin agua y eso es sumamente complicado porque tiene su desgaste. Aquella ida de José Manuel Soria en su momento nos hizo mucho daño, luego la ida temprana de Acier también. Australia tuvo un difícil trabajo que fue el de evitar que siguiéramos sangrando y mantener este buque a flote y con los motores encendidos, así me lo he encontrado, pero es cierto que ahora toca recuperarse, toca darle músculo, darle estructura, solidez. Algunas personas me han preguntado cuál sería la fórmula y siempre he hablado del municipalismo. Creo que las estructuras locales son las que nos van a dar una base fundamental para el desarrollo de las administraciones supramunicipales. Y es ahí donde queremos trabajar y es ahí donde, desde las vicesecretarías, principalmente de organización, es donde vamos a trabajar constantemente en conseguir que el Partido Popular esté presente en los 88 municipios de Canarias. Entonces sí, hablar de otras administraciones supramunicipales. Bueno, en el caso de Tenerife hay quienes dicen que no tienen prácticamente representación. Bueno, nosotros decimos que tienen una mayoría absoluta en su municipio, ¿verdad? Está Santiago del Teide, cuyo alcalde además ahora es el líder de los populares en la isla de Tenerife y co-gobiernan en la capital de la isla. El Partido Popular es un partido de bases también en el archipiélago, ¿no? O sea, ustedes ese, digamos, ese colchón lo siguen teniendo, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando yo llegué a la presidencia del Partido Popular en Tenerife me encontré a un partido que, además acabo de saludar a mi compañera y amiga Luisi de Huimar, que tenía un alcalde en Arafo, que era Domingo Calzadilla, y después una alcaldesa que era fluctuante, a veces sí, a veces no, que era Tita, en paz descanse, y poco más. Sin embargo, a partir de ahí, a partir de ese momento, en el pasado mandato teníamos cinco alcaldías, en esta ocasión tenemos tres, que es La Guancha, Santiago del Teide y Los Ralejos, tres mayorías absolutas. Y luego co-gobernamos en Granadilla, en Arico, en la capital, en Santa Cruz, también en Los Hilos. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular en Tenerife empieza a tener esa presencia que no es temporal, sino que ya es constante en algunos municipios. ¿Que nos quedan cosas por hacer? Sí. En Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en las ocho islas. Nos queda un trabajo importante. Por eso creo que el reto que he asumido como presidente autonómico no es sencillo, pero sí ciertamente es ilusionante. Señor Domínguez, nos hablan... Bueno, hemos hablado en un montón de ocasiones en este medio y en otros muchos, ¿no? Sobre el liderazgo a nivel regional del Partido Popular que siempre ha estado en Gran Canaria. Nosotros no queremos fomentar pleito visular ni ninguna cuestión de estas, pero, bueno, ¿habrá una nueva visión desde Tenerife para todo el archipiélago? Sin lugar a dudas. Yo creo que el ser de un lugar u otro no te da ventajas de nada. Las personas no somos capaces porque somos más altos, más bajos, llevamos falda o pantalón o vivimos en un sitio u otro. Yo recuerdo cuando asumí la secretaría del Partido Popular en Tenerife. Yo era del norte, soy del norte. Nunca antes había habido alguien que no fuese del área metropolitana. Tampoco había habido un diputado del Partido Popular Nacional que no haya sido del área metropolitana y, sin embargo, yo lo fui, siendo del norte. Quiero decir con esto que, indistintamente de donde vivamos, las personas tenemos otras condiciones por las que somos capaces. Yo he conformado mi estructura orgánica, mi equipo de dirección, con personas en las que creo profundamente, pero no porque Poli sea de Gran Canaria y Noelia sea de La Palma son el secretario y la portavoz. Al contrario, es porque yo creo que son dos personas que, como alcaldesa ella y como exalcalde él, han demostrado su capacidad viviesen en la isla que viviesen. Presidente, hablemos de Tenerife. Aquí con nosotros está prácticamente cada semana la portavoz del Partido Popular en el Cabildo, Saida González. Bueno, no sé qué visión puede darnos usted del estado de la isla, de este gobierno con el apoyo externo de Podemos, que así nos lo aclaran continuamente, entre Ciudadanos y Partido Socialista. ¿Cómo está la isla? ¿Está mejor que hace dos años? ¿Estamos peor? Yo voy a reconocer algo. Yo cuando vi que Pedro Martín asumió la presidencia del Cabildo de Tenerife, pensé que un alcalde que venía de una mayoría absoluta, de un municipio importante económicamente para la isla de Tenerife, como es Guía de Isora, y va a darle un cambio en positivo a la isla de Tenerife. Sin embargo, se ha convertido el Cabildo en un rival absoluto de los municipios. Esto es contra natura. El hermano mayor no puede menospreciar, no puede ningunear, no puede atacar al hermano pequeño. Y en una isla el Cabildo es el hermano mayor de todos los municipios. Sin embargo, podemos hablar de muchos municipios de la isla que tenemos la misma queja. Nos sentimos atacados, nos sentimos ninguneados, nos sentimos menospreciados, apartados. Y por lo tanto, lo que ha conseguido Pedro Martín como presidente del Cabildo ha sido dividir a la isla de Tenerife. Antes estaba dividida en tres y yo me negaba a ello, sur, norte y metropolitana, y ahora nos ha dividido en 31. Algo que para mí me parece nefasto en política y que ha demostrado su incapacidad para gobernar una isla como Tenerife. Presidente, como velo de que Ciudadanos presentara una moción a favor de buscar financiación para la realización del proyecto del transporte guiado en el sur de la isla de Tenerife, podemos dijera en el Cabildo, por aquí no paso, esto no es lo que yo he pactado con el Partido Socialista y finalmente esa propuesta haya sido retirada, esa moción haya sido retirada por parte de Ciudadanos, que por cierto, luego hemos visto que a nivel nacional han intentado llevar algún tipo de iniciativa para buscar esa financiación. Es necesario el transporte guiado en la isla de Tenerife, es ese nuestro modelo de movilidad. Tengamos en cuenta que en Gran Canaria hay un consenso absoluto con esto del transporte guiado hacia el sur de la isla, incluso están pensando, van más allá en tecnologías del hidrógeno, ¿no? ¿Qué pasa en esta isla? Bueno, tenemos que ver que el Partido Socialista nos está llevando en esta última legislatura a un panorama sumamente hipócrita a nivel nacional. Son capaces de gobernar con partidos independentistas que quieren dividir a España y con proetarras que han utilizado las armas para ahora ser personas de Estado. Y por mantenerse en el poder son capaces de ceder hasta la subtitulación de las series en Netflix. Vemos en Canarias la peor gestión que se ha llevado jamás en la historia en dependencia se lleva en la actualidad y está en manos de Podemos. No echa a la consejera porque sabe que podría perder el poder. Es decir, ha antepuesto el presidente Torres sus intereses para seguir siendo presidente a los intereses de los canarios. Hoy en día hay 10.500 canarios, 10.500 paisanos que tienen derecho a una ayuda por dependencia y no han recibido un solo euro. 6.400 que han muerto. 6.400 que han muerto sin recibir la ayuda. Y si nos vamos al cabildo nos encontramos exactamente lo mismo. Hay un paralelismo claro, ¿no? Es decir, no al tren, no porque no sea beneficioso para Tenerife. No al tren porque pierde el gobierno, Pedro Martín. Esto es inaudito. Entonces, como a mí me gusta ser un hombre responsable, yo le he tendido la mano al presidente del gobierno para decirle, mire, si usted tiene que echar a la consejera de Derechos Sociales porque no vale, hágalo. No va a perder el gobierno. Aquí está la mano tendida del Partido Popular. Y hoy le digo a Pedro Martín, si usted considera que apoyando al tren pierde el gobierno, no se preocupe, hágalo. Aquí tiene la mano tendida del Partido Popular. Si al tren no podemos titubear porque Tenerife se queda atrás, porque Tenerife tiene una oportunidad de oro única, histórica, en estos momentos. Además es que ya tenemos proyectadas infraestructuras, véase al intercambiador de los cristianos, que están teniendo en cuenta el transporte guiado, ¿no? Es que si no... va a pasar como con la educación en este país, que aquí cada uno cambia, pone su ley cuando llegue, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesita Tenerife en materia de movilidad. Seguimos teniendo un problema de atascos tremendos en el norte. Hemos visto que empiezan obras en el área metropolitana, etcétera, pero sí que seguimos teniendo un problema de movilidad en la isla. Bueno, yo no sé si tardo más en llegar aquí desde los ralejos que irme a Fuerteventura en el Vinter. Porque es que esto es inaudito. Lo que está sucediendo hoy en día con las carreteras en Tenerife es un cambio de modelo de vida de las personas. Ya yo he dicho que las carreteras no es un problema de llegar antes o después. Las carreteras es un problema de salud, es un problema de despoblación, es un problema de separación de la familia y es un problema, sin lugar a duda, de pérdidas de puestos de trabajo. Antes mismo hablábamos fuera de antena que quizás uno tiene que pensar si seguir viviendo donde vive para poder coger un avión, para llegar a su puesto de trabajo. Por lo tanto, es fundamental que en estos momentos cuando las administraciones tienen más recursos que nunca, cuando la Unión Europea ha dicho que tenemos 3.000 millones de euros para la movilidad, que aprovechemos la ocasión, que no antepongan, antepongan, y lo digo en tercera persona, su puesto, su mandato, su sillón a los intereses de los tinerfeños y que decidan de una vez por todas dar sí a ese tren, insisto, el Partido Popular no va a montar una moción de censura, no va a hacer que pierda su puesto el presidente Pedro Martín. Que cuente con nosotros que tenemos que anteponer los intereses de esta tierra, de nuestra gente, a sus intereses personales. Bueno, para acabar con la isla de Tenerife, sigue siendo usted alcalde del municipio de Los Realejos. Hoy conocíamos la candidatura del señor Tarife al Ayuntamiento de Santa Cruz que le decimos a los vecinos de Los Realejos. ¿Lo seguirán viendo en el ayuntamiento o puede adelantarnos algo? Bueno, en los tiempos que estamos hay que descifrar alguna ecuación. Hay una variable importante, que no sé si es la X o la Y, pero es una variable que está dentro de esa ecuación, que es ser o no candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Si soy candidato a la presidencia del gobierno, lógicamente no podré concurrir a unas elecciones locales, no porque sea incompatible, que no lo es, sino por responsabilidad. Mire, yo estoy enamorado de verdad de mi pueblo. Estoy agradecido sinceramente de mi gente. Soy lo que soy en política gracias a ellos y por lo tanto nunca le voy a devolver con una moneda falsa lo que ellos me han regalado. Y entonces, si no soy capaz de atenderles como se merecen, prefiero dar un paso al lado. Pero esa decisión la adoptaremos en cuanto sepamos la variable, esa incógnita dentro de la ecuación. Muy bien. Hablemos a nivel regional. Lo he escuchado hace unos momentos. Tender la mano al presidente del Cabildo de Tenerife con lo del tren. Si hubiera una hipotética ruptura o caída del gobierno, a nivel regional están en esa disposición, ese es el tono que están usando en este momento. Yo estoy sumamente molesto con lo que está sucediendo a nivel regional con el gobierno llamado de las flores, que se ha convertido en el gobierno avestruz, que esconde la cabeza cada vez que hay un problema. Inmigración, desempleo, dependencia. Además, menores no acompañados tenemos un problema. Ref. Es decir, podríamos hablar de muchos asuntos en este momento. ¿Por qué se ha convertido en ese gobierno avestruz? Porque está condenado, porque está supeditado a lo que le digan sus socios de gobierno, particularmente Podemos. Acabamos de hablar de la dependencia, de que es el mayor fracaso que tiene el gobierno hoy en día en Canarias, aparte de la inmigración, es la dependencia, que está en manos de Podemos y no la echa, como lo hizo con la consejera de Educación o con la de Sanidad en su momento, que eran de su partido, porque sabe que eso le hace temblar su gobierno. Y yo le he dicho el martes pasado, no se preocupe, el Partido Popular no le va a mostrar una moción de censura que le expulse del gobierno. Viva usted tranquilo, duerma feliz, esté preocupado más por los intereses de los canarios que por su sillón. Va a seguir siendo presidente, va a seguir usted siendo presidente, pero por favor, no podemos seguir teniendo más de 2.300 personas este año, con respecto al año pasado, en las listas de dependencia. Es que no puede ser. ¿Tú sabes lo que es? A pesar de todas las que han fallecido. A pesar de más de 6.400 personas que han fallecido, habiéndosele reconocido su derecho y no recibiendo ni un solo euro en ese tiempo. Por lo tanto, creo que esto hay que revisarlo profundamente y hay que tomar medidas contundentes. Presidente, en materia de pandemia, dos años después, estamos viendo cómo se empieza a abrir la mano en el resto de comunidades, en el resto de países de nuestro entorno. Es el momento ya de revisar todo nuestro sistema de alertas y de todas estas cosas. Es el momento de hacer otras cosas ya con respecto a la pandemia. Yo creo que Canarias ha perdido una oportunidad de oro. Nuestra fragmentación, nuestra separación del territorio nacional, nos había convertido en quizás un oasis en el mundo, si se hubiesen hecho las cosas bien. Tengo a un compañero en el Parlamento de Canarias, que creo que es un entendido en la materia, que es Ponce, nuestro portavoz en Sanidad, lleva advirtiendo de que los test en la entrada y salida de aeropuertos, principalmente en entradas de puertos y aeropuertos, debería de ser constante. No debieron haberse quitado en su momento, debieron haberse implantado hace mucho tiempo. Hablamos de que las mascarillas tenían que haber sido puestas de manera gratis como medicamentos, porque era el único medicamento que teníamos para evitar los contagios. En definitiva, ante toda esa mala gestión que se ha llevado, nos encontramos en un momento en que si hoy hacemos una encuesta en la calle, ni sabemos en qué nivel estamos, ni sabemos qué es lo que hay que hacer en cada uno de los niveles. Yo vi una rueda de prensa el otro día que decían desde el gobierno estamos en nivel 4, pero las medidas son las del 3, las que están en el 3, las medidas son las del 2, las del 2 están en el 1 y las del 1 siguen estando en la del 1. Es decir, yo creo que quien lo dijo no sabía ni lo que estaba diciendo y quien lo recibimos mucho menos. Por lo tanto, en el momento en que nos encontramos ante toda esta hartada de improvisaciones que hemos vivido, el momento de dejar las cosas claras, creo que no tiene sentido que sigamos teniendo mascarillas en la calle, por ejemplo, y que paulatinamente, sin acelerarnos y llamados por la prudencia, especialmente en Canarias, vayamos abriendo la mano y tomando medidas mucho más amplias de las que se están adoptando. Hemos advertido, o hemos anunciado, que presentaremos un plan de rescate de la sanidad canaria en los próximos días, un plan que no viene a hablar única y exclusivamente del momento que vivimos, sino del día después. Hemos visto durante estos últimos meses las protestas de los trabajadores de la sanidad, atención primaria, etcétera, etcétera. Bueno, eso a nosotros nos alarma, que los trabajadores públicos de esta comunidad autónoma estén quejándose ante la fatiga y la falta de medios de cualquier clase después de dos años. Esto es lo que toca, esto es lo que nos toca. ¿Tenemos mal karma, presidente? No, yo creo que... La población en Canarias. No es un tema de un karma, es un tema de organización. Hemos visto como la atención primaria se ha visto afectada de manera muy contundente en esta sexta ola, en donde han atendido aproximadamente 80 pacientes por turno. Esto es inaudito y lógico, es lógico que haya cansancio, que haya agotamiento, es lógico, no tenemos suficientes medios humanos para atender la avalancha que ha venido y si a eso le sumamos esta desorganización de la que estamos hablando, llega un momento en que las personas, aunque sean médicos, también sienten y padecen, también tienen bajas, también tienen mermas y por lo tanto en ese sentido creo que no se les ha atendido a ellos como ellos han atendido a la sociedad. Y en este sentido, insisto en lo que hablábamos antes, ese plan de rescate de la sanidad canaria que vamos a presentar en breve, porque entendemos que el día después va a ser tan o más importante que los momentos que estamos viviendo. Materia fundamental, la sanidad durante estos últimos tiempos que hemos vivido, pero el archipiélago, presidente, vive del turismo. Háganos una radiografía breve de la situación del turismo en el archipiélago. ¿Tienes algún nuestra industria? Mire, he escuchado a algunos diputados en el Parlamento de Canarias hablar de un cambio de modelo económico en Canarias. Me niego. El Partido Popular no cree en ello. El modelo turístico canario hay que mimarlo, cuidarlo, respetarlo, protegerlo y fomentarlo. El modelo económico canario está dibujado desde hace muchos años vinculado muy directamente al turismo. Hemos invertido en imagen, hemos invertido en capital humano, hemos invertido en infraestructura. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Nos lo vamos a cargar de un plumazo y ahora resulta que vamos a hacer fábricas de coches y no sé qué? Es decir, tenemos que ser realistas. Vivimos separados del territorio nacional, la conectividad no es buena, etc. Pero tenemos nuestras ventajas competitivas. Por lo tanto, sí a una apuesta real por el turismo al que hay que complementarle un desarrollo, por ejemplo, de la industria. Y dentro de la industria, vinculada a nuestros puertos. No podemos seguir viviendo de espaldas al mar. Entonces, si nuestro Producto Interior Bruto, nuestra economía está dibujada de una manera determinada, con un peso específico del turismo, lo que tenemos que hacer es mantenerlo e intentar que el resto de las porciones sigan creciendo. Ser una suerte de centro logístico en este punto del Atlántico en el que nos encontramos, es un poco lo que nos... Podemos hablar de un hub tricontinental en donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, en donde hay que mejorar la conectividad para que de esta manera podamos hablar de ese turista nómada que hoy en día se ha hablado mucho. Trabajadores de países, quizás, con una climatología mucho peor que la nuestra y que están buscando lugares como Canarias para seguir trabajando de manera telemática y la posición, dije antes, tricontinental nos ayuda mucho para potenciarnos. ¿Por qué no? Tenemos la SEC, tenemos la Zona Franca, tenemos unas ventajas competitivas que nos invitan a pensar que podemos atraer esa inversión que se necesita en esta tierra. Industria del conocimiento, el valor añadido, básicamente, ¿no? Sin lugar a dudas. Es por donde debemos... Ayer hablaba con responsables de los puertos y me decían de la eólica, la energía eólica en el mar. Hablaba de la offshore, en que hoy es una oportunidad única con una cadena de valor importante en donde el montaje, el mantenimiento de 25 años, más el desmontaje, llevaría a un desarrollo industrial y a la creación de puestos de trabajo sustancial para esta tierra. Por lo tanto, hay que hacer un análisis profundo de unas instalaciones como estas que respeten a nuestra principal industria, que es el turismo, sin lugar a dudas, pero creo que es una oportunidad en la que no podemos mirar para otro lado y hoy en día no hay regulación específica que permita la instalación de las mismas. Este es un ejemplo de la economía canaria y hacia dónde deberíamos de conducirla. Madre mía. Bueno, presidente, sí que nos quedamos sin tiempo, pero sí quiero que me haga un pequeño análisis, porque nosotros somos súper pesados en este programa, con lo de la depuración de las aguas, el ciclo del agua en las islas. No sé si usted ha podido hacer un diagnóstico a nivel regional. ¿La situación que tenemos en Tenerife se da en el resto de islas? Sin duda, incluso peor. Hay islas en las cuales las redes de saneamiento son muy precarias. Hay lugares que se han desarrollado, como el sur de Tenerife, con una velocidad tremenda en donde se han olvidado de ese tipo de instalaciones y donde de manera injusta, por mi parte, se le exige a los ayuntamientos que lleven a cabo esta infraestructura. Los ayuntamientos nunca tendrán capacidad, nunca tendrán capacidad, por mucho interés que tengan, para desarrollar las infraestructuras que se necesitan. Por lo tanto, este es un problema insular regional y los cabildos y el gobierno deben de tomar cartas en el asunto de manera inmediata, porque si no, pasarán muchos años para que podamos estar en niveles óptimos de depuración de las aguas fecales. Que mientras estamos pagando multas y todas estas cosas, y la ciudadanía paga en sus facturas del agua el alcantarillado y la depuración. Entonces, alguien no está haciendo su trabajo y no son precisamente los ayuntamientos. Aquí hay una falta de coordinación porque hay una mezcla de competencias también. Casi recuerdo ahora las palabras del delegado del gobierno cuando decían estos días que las personas que han fallecido, inmigrantes que han llegado a nuestra tierra, que se encuentran hoy en Gran Canaria que están en los depósitos y que no han sido enterradas, no se han hecho porque son competencia municipal. Pero mire, ¿cómo que competencia municipal? ¿Qué culpa tiene un vecino de Arrecife que la patera haya llegado a su municipio o de cualquier otro lugar? Es decir, no puede ser, no puede ser que se laven las manos con tanta facilidad porque las competencias no son. Mire, las competencias son de quien sean, pero el sentido común invita a pensar que el caso de la inmigración es de ámbito regional y nacional y que los ayuntamientos no pueden asumir eso y en la depuración, por ejemplo, el sentido común te invita a pensar que no es posible que obliguemos a los ayuntamientos como Los Hilos, como Vilaflor, a que lleven a cabo inversiones multimillonarias porque no tienen, si es que no tienen capacidad para afaltar sus calles, ¿cómo van a canalizar las aguas? Por lo tanto, creo que en este sentido el hecho de las competencias a veces se hace para escurrir el bulto y no atender el problema y buscar un culpable en otro lugar. Bueno, ahora sí, Presidenta, es que si no se la hago es actualidad. Además, lo vamos a abordar ahora a continuación con nuestro plantel de contertulios y contertulias el asunto de los menores no acompañados en el archipiélago. Estamos teniendo un problema con esto. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, está con el grito en el cielo, aparentemente, o al menos en los medios. ¿Qué le contamos a la gente que nos ve? Bueno, yo puedo decir de Ángel Víctor Torres que lo he visto en primera persona decir que la gestión en Canarias de los menores no acompañados es digna de elogio. Es decir, él se siente satisfecho de lo que se está haciendo con los menores no acompañados y eso está en las actas del Parlamento e invito a que las busquen o si alguien tiene dudas que me las pida que se las haga llegar. Él ha dicho que Canarias es digno de admiración por la gestión que se ha hecho con los menores no acompañados. Textualmente, por lo tanto, en este sentido, no comparto para nada las palabras del presidente principalmente porque en estos últimos días porque se han visto agobiados porque si no, no lo hubiesen hecho se han dado cuenta de que con los menores había mayores de edad y que creo que ayer fueron 60 y en estos días hablan de ciento y pico los que se pueden sacar de esos centros porque no son menores. Oiga, ¿y usted qué ha hecho durante todo este tiempo? ¿Cómo es posible? Por lo tanto, creo que en este asunto ahora empieza a quejarse de las comunidades autónomas. Es que las comunidades autónomas no reciben a los menores. Hablo de competencias otra vez. El Estado, el presidente del gobierno, debe de asumir esto como una competencia nacional y distribuir e implicar a Europa, e implicar a Europa, porque podemos hablar de muchos casos en los que España ha sido solidaria, implicar a Europa para que se puedan distribuir los menores por todo el territorio europeo, no solo nacional. Y otra cosa más, creo que hay que legislar para que los menores identificados puedan ser devueltos con su familia porque creo que es de justicia. Exacto. Bueno, ¿qué pasaría si cualquier ciudadano o ciudadana de este país abandona a su menor? ¿O no es que abandone? ¿No tiene noticias de su paradero? Pues se metería en un problema, ¿verdad? Eso no es ni ético ni moral ni está dentro de nuestro marco jurídico. Bueno, Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en el Archipiélago Canario, muchísimas gracias por visitar el plato de la tertulia de Canal 10 Televisión, esperamos verle pronto. Aquí o nos movemos nosotros donde haya que ir. Y pues nada, muchas gracias y mucha suerte. Nada, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Buen día. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros enseguida volvemos con más. nos vamos al primer bloque de Publi y enseguida están con nosotros Luis y Castro, presidente del Comité Local del Partido Popular en el municipio de Guimar, Valentín Correa, coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife y Lot García, concejal de Coalición Canaria en San Miguel de Abona. Con ellos tres abordaremos distintos asuntos de actualidad esta semana en la isla de Tenerife. Será en un momentito, enseguida volvemos.